Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tu dulzor y fortaleza tu manera de entrenarte Tú te sopo conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti amor 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 Se nota que aprender de ti amor Tengo mucho 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 que aprender de ti amor Sí, era bella Sí, era muy bella Y era orgullosa Como la hiedra Y me fingía un amor que jamás lo sentía De veras, solo quería sentirse halagada y oír Bella Y como una rosa, como una estrella Y soportablemente Bella, bella Bella, bella Y como una rosa, como una estrella Y soportablemente Bella, bella Bella, bella Bella, bella Y como una rosa, como una estrella Inocuantablemente Bella, bella Bella, bella 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 Bella, bella